Consigue una piel de porcelana radiante y joven con esta mascarilla casera para la cara que elimina impurezas del rostro, puntos negros, las manchas oscuras de la piel e incluso detiene el envejecimiento celular. Y es que amigos y amigas vais a poder hacer en casa esta mascarilla natural casera súper fácil que elimina las arrugas profundas, las manchas oscuras de la piel y aporta brillo y luminosidad a tu rostro. Desde la primera aplicación vas a notar los resultados y la podrás aplicar hasta 3 veces a la semana, te va a encantar. Y me encantaría que dejaras ahora en la caja de comentarios desde donde me estás viendo. Y es que me hace mucha ilusión saber desde donde me veis, así que os leo abajo en los comentarios. Por supuesto también dejad en el vídeo vuestro pedazo de me gusta, que sabéis que ayudáis un montón al canal. Y amigas y amigos, como siempre y como ya sabéis, mi nombre es Javier y estáis en Huerto Adictos. ¡Empezamos! Si quieres evitar el envejecimiento celular, las arrugas, las manchas o la suciedad en los poros, es elemental y súper importante aplicar vitaminas y ácidos naturales reparadores. Por eso nuestra mascarilla natural casera para el rostro la vamos a elaborar con esta potente fruta. Y me refiero al kiwi o también llamado kiwi. Y es que es una fruta rica en provitamina A, vitamina C y ácido fólico natural. O sea, una auténtica pasada. Y es que los componentes presentes en un solo kiwi son comparables a cualquier cosmético de primeras marcas. Pero eso sí, totalmente natural y muchísimo más económico. Y de los primeros beneficios es que son todos sustancias antioxidantes. Es decir, que previenen el envejecimiento celular y conservan la piel en perfectas condiciones. Aparte de eso son sustancias que aclaran y blanquean la piel, la aclaran varios tonos y sobre todo igualan el tono. Gracias a la vitamina A y también a la vitamina C nos va a quedar también una piel con un brillo asombroso. Y por qué no decirlo, con una apariencia muchísimos años más joven. Por eso vente conmigo, vamos a preparar ahora esta mascarilla casera hecha con kiwi. No te vas a arrepentir. Y el primero de los ingredientes que necesitamos para nuestra mascarilla casera natural es efectivamente una pieza de kiwi, como esta que yo tengo aquí. Lo más importante es que sea una pieza de kiwi maduro. Es decir, que al tocarla la notemos firme, pero a la vez esté blandita. De esta manera sabremos que es idóneo para nuestro preparado. Con la ayuda de un cuchillo vamos a ir retirando poco a poco la piel, porque la piel no nos va a servir. Eso sí, recuerda no tirarla, porque puedes usarla tanto en la compostera como también ponerla sobre tus macetas, que les va a venir muy bien a todas tus plantas. Ya tenemos el kiwi totalmente limpio y ahora lo que nos toca es hacerlo rodajitas. A mí me gusta hacerlo rodajitas pequeñas para de esta manera facilitar mucho más el resto de procesos del preparado. Una vez que las tengo aquí, las voy a partir también por la mitad. De esta manera son mucho más fáciles. Así, perfecto, en trocitos un poco más pequeños. Ahora, con la ayuda de una picadora, batidora o incluso un mortero de piedra como este que yo tengo aquí, vamos a triturar todos los trocitos de kiwi hasta hacerlos una pasta homogénea. Lo importante es machacar todo todo muy bien para extraer ya no solo el jugo, sino que también evitar que queden trozos grandes, debido a que esto no lo vamos a poder aplicar con facilidad. Después de un ratito ya tendréis una pasta maravillosa. Mira del resultado de la mía con este color verde tan bonito. Y además, sobre todo, un olor maravilloso, si es que lo tiene todo. Ahora damos paso al siguiente ingrediente, y es efectivamente un yogur natural. Vamos a necesitar dos cucharaditas pequeñas de estas de postre y la vamos a mezclar con nuestra pasta de kiwi. El yogur natural para la piel es increíble. Tiene un enorme poder exfoliante, elimina las células muertas, iguala el tono de la piel, y además trata y combate los defectos, como por ejemplo el acné o los poros abiertos. Mirad, ya nos ha quedado todo mezcladito. Y ahora vamos a pasar al último ingrediente. Y sí, es este que tengo aquí. No es el huevo completo. Vamos a necesitar la clara de un huevo. De verdad que no imagináis las enormes propiedades del huevo. Vamos a tomarlo y voy a abrirlo en este cuenco que yo tengo aquí. Y en primer lugar vamos con la ayuda de un tonedor a abatirlo, a batir solo la clara hasta hacerla un poco espumosa. Y es que la clara de huevo reduce arrugas, hidrata el rostro, reduce las ojeras y además limpia en profundidad la piel. Además, recientes estudios han demostrado que la clara de huevo previene la aparición de los signos de la edad. Todos estos ingredientes ya mezclados son una potente mascarilla casera natural, que vamos a introducir en este frasco de cristal que ya sabéis que conserva mucho mejor las propiedades y vamos a poder meterlo en la nevera hasta tres semanas con propiedades intactas. Y ahora sí llega el momento importante para saber cómo debemos aplicar esta mascarilla casera en la piel. Muy atentas y atentos porque debéis de seguir todas las recomendaciones para el máximo efecto. Para aplicar nuestro producto sobre la piel hay que tener en cuenta de que lo tendremos que hacer en la rutina de noche, ya que lo ideal es dejar que el producto actúe al menos por 20 minutos. Lo vamos a poner en la piel y vamos a esperar este tiempo. Ya simplemente tendremos que retirarlo con agua tibia. Y tras este tratamiento os recomiendo usar una crema hidratante, la que soláis usar, ya que nos va a quedar la piel mucho mejor. Aparte de eso también es totalmente natural que a la hora de aplicarlo notemos unos leves pinchacitos por el rostro y por la cara. Esto es totalmente normal y además es un signo positivo que está haciendo efecto. Y concretamente estos pinchacitos se deben al ácido fólico presentes en el kiwi. Y ahora sí amigos y amigas, quiero que vayáis a la caja de comentarios y me digáis qué os ha parecido este producto. De verdad, para mi gusto es una de las mascarillas más chulas y potentes que hemos dado en el canal. Y sobre todo con unos principios activos de primera categoría y totalmente naturales. Pero quiero saber lo que piensas. Por supuesto, ya que bajas para abajo no te olvides de dejar en el vídeo tú me gusta si antes no lo hiciste. Y si es la primera vez que me ves o si ya me has visto antes pero todavía no te habías animado a suscribirte al canal, aprovecha ahora y hazlo en esta burbujita que está apareciendo justo por aquí. Por otro lado, también te dejo estos otros tres vídeos del canal de Cosmética Natural que también estoy seguro de que quieres verlos. Así que échales un vistazo. Y como siempre amigos y amigas, nos vemos en el próximo vídeo. No me faltéis a la cita. Hasta la próxima. Adiós.